Se cumplieron los mentados 60 días de John DeLuisa y por fin dieron la cara No estaba solo Rix, también salió el megamente priista Lamentablemente entre tanta palabra politiquera, el informe no informó nada Mentiras, mentiras y más mentiras Rix Pero analizamos todas sus promesas vacías y aquí les va a ir todo su atole con el dedo Luego de tanto estar esperando por fin conocemos o eso querían que creyéramos El camino que va a tomar la selección rumbo al mundial del 2026 Una planeación Rix que suena muy bonita pero habrá que desmenuzarlo y ver en donde quedamos Y hay que ir empezando Edu porque John DeLuisa abrió su flamante conferencia de prensa Dando la cara, un tipo que se notaba intranquilo Pero entre sus primeras declaraciones se estuvo por ahí pegarle al Tata Como que se quiso lavar las manos y decir que todo era culpa de mi viejito argentino Se puso de tóxica, John DeLuisa Rix andaba desquitando su coraje Pero también el Tata Martino ahí en días anteriores también salió ahí a hablar mal de México Y en más de estos detalles rapiditos que no nos interesan tanto Se confirmó la existencia del flamante comité de selecciones nacionales Si Rix hace oficial la incorporación de tu personaje favorito Ares de Parga Y de Ernesto Tinajero ahí todos peones, lacayos y lamebotas el señor Emilio Azcara El topollillo Rix va a andar moviendo los hilos Que si me estás viendo Emilio, contrátame Ah, un satélite de Televisa Yo como la selección Edu estoy en venta Pero bueno, te cuento, bien lo mencionabas al inicio John DeLuisa no estaba solo en este mensaje que dio a la nación del fútbol mexicano A su lado estaba Mikel Arriola y resulta que en estos 60 días estuvieron muy juntitos Seguramente entre beso y beso Edu se pusieron a rascarle a las problemáticas que según ellos provocaron el fracaso de la selección en Qatar Bien lo dice Rix, entre beso y beso Se asomó el sin hueso pero que nos dejaron caer en Qatar 2022 Y mira, entre todos los términos politiqueros que se aventó el alguna vez candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México Ahí te va como lo bautizaron Un paquete de reformas estructurales que marcarán un antes y un después en el futuro de la Liga MX Y la selección mexicana No sacó su léxico priista Como fiel a su costumbre de dinosaurio político Puras promesas al aire Pues donde fueron las despensas Rix, porque no fui por la mía Yo después de escucharlo me quedé con hartas ganas de mi frutzi y mi torta del chavo Edu Porque mira ahí te va, vamos a arrancar fuerte con lo que se mencionó Porque eran varios puntos, te los voy a ir contando y quiero que tú reacciones y le interpretemos a la banda lo que esto significa Pues venos contando Rix, a ver El primer punto Edu que se tocó o con el que arrancó la diapositiva fue Se elimina el repechaje de la Liga MX Pues no sé si decir gracias Rix, pero era algo que la banda ya venía pidiendo que se quejaban de un premio a la mediocridad de los equipos En un torneo con relativamente pocas instituciones y que prácticamente todos tenían posibilidad Una regla muy absurda que según el señor Arriola surgió para tratar de apoyar a los equipos que estaban tocados económicamente Producto de la pandemia, hoy ya con este tema un poco superado, si no es que ya totalmente superado Ya no tiene sentido mantenerla y por fin, por fin le vamos a decir adiós El número 12 ya no va a clasificar, así que Edu, volvemos a las liguillas sin las chivas También ya, vivimos la fibra del camello y quien sabe que otras enfermedades Rix y apenas se están quitando el repechaje Pero aterrizándolo a la selección mexicana, sirve o no sirve no tener repechaje Pues yo creo que a la selección se le vale verga Rix Pero mira, vamos a pasar al que sigue porque te me estás violentando Edu No, es que tú dices cada cosa Rix, maldita sea El siguiente punto fue la reducción de los extranjeros en la liga MX O como la liga le dice, los jugadores no formados en México Y agárrate bien Edu porque la reducción está cabrona, vamos a pasar de 8 a 7 Ay ya, llegó el cambio Rix, por fin Campeones del Mundo 2026, el chicharito levantando la copa y todo es perfecto Según Miquel Arriola, este cambio se implementaría a partir de la apertura 2023 y en adelante Y lo van a llevar a votación para ver si con esa reducción de un único elemento es suficiente O si tienen que ir en busca de más Aunque ahí el señor puso de ejemplo que hace ya bastantes años en el 2012 Cuando solo se permitían 5 extranjeros, a los equipos le dio la fiebre de los naturalizados Y entonces ahí a varios con sus tranzas le llegaron a tener hasta 14 extranjeros Pues bueno, por lo menos les van a poner ese bloqueo de evitar tantos naturalizados Rix Pero ¿Quién va a votar? Porque si van a votar los mismos de siempre Pues obvio que van a decir que con eso es suficiente Más adelante te voy a contar quién va a votar Pero creo que por lo menos en este punto La reducción de extranjeros al margen de que uno es una mentada de madre Está bien, eso sí potencia el talento mexicano O por lo menos eso entenderíamos todos Pues sí Rix, uno menos de esos que nada más vienen a robarse el oro Aunque por ejemplo acá yo hubiera preferido alguna planificación Como la de la Liga Premier donde los jugadores extranjeros que llegan Tienen que tener cierto número de partidos jugados con su selección Y hay toda una junta directiva que analiza o autoriza Y piden hasta cartas de recomendación Eso me gustaría más Edu para que Pumas ya no traiga pescadores O algunos que terminan presos Edu Y Pumas armando el cárcel FC Y en ese orden de ideas Edu llegamos al tercer punto Y acá el señor Mikel Arriola Que de por sí ya tiene los ojos como viendo para un lado distinto Uno cuidando la Liga y otro cuidando el petróleo No, se le va a reventar la cabeza de tantas ideas Rix Puso cara como de que esto no le gustaba tanto Y era el regreso del ascenso y el descenso Pues mira, esa sí es una magnífica noticia Que yo creo que sí va a marcar una gran diferencia Y por fin nos vamos a deshacer del Mazatlán Una regla, la abolición del ascenso no descenso Que surgió para cuidar a los miembros más poderosos Del fútbol mexicano No olvidemos que cuando el Atlas de Orlegui Estaba a punto de entregar el trasero Fue que dijo la Liga ¡Ah no! ¡Ya no hay! Nita, sería interesante ver en estos años Cuál de los equipos ya hubiera descendido Porque en una de esas ya hubiera estado en peligro Chivas, Pumas, Cruz Azul, todos Yo acá no le creo nada al señor Te digo que él puso cara de que no le gustaba la idea Y dijo que van a trabajar en un plan Para ver de qué manera puede regresar el ascenso y descenso Pero estuvo aplaudiendo mucho la Liga de Expansión Pues también habría que ver cómo se encuentra la segunda división Porque por más que nos la quieran vender como la gran cosa Para mí es una cosa lamentable Según el PRIista La Liga de Expansión ha fomentado el debut de jóvenes Es la segunda liga en el mundo con menor promedio de edad Tiene equipos interesantes Dijo que prácticamente todos los equipos Llegaron a fin de año con finanzas saludables Y que eso no pasaba cuando había ascenso y descenso Yo acá lo que no me explico es que mientras México Analiza estadios y pone trabas De repente volteas a Europa Y ves al Madrid jugando En un deportivo De tierra, Edu Cuando llega la Copa del Rey Lo mismo pasa en Inglaterra En las Copas de Inglaterra Llegan a jugar hasta con equipos de quinta división Es que allá el dinero no es la más grande de sus necesidades Se prioriza el fútbol y el crecimiento Eso es lo que debería pasar aquí Acá lo que más me llamó la atención de las ideas que presentó Miquel Es que supuestamente van a trabajar como en un colchón financiero Para que el equipo que descienda Se encuentre con una inversión que le permita regresar rápido Y entiendo que el que asciende pueda recibir una inyección de capital Para que no lo veamos de regreso en seis meses, Alas Pues para mí este es el punto más importante Y el que de verdad puede traer una repercusión tangible a la Liga MX A la Liga MX, pero ¿y la selección? Ya, déjame ir la selección No, pues es que la conferencia era de la selección, Edu A lo mejor de la Liga de Expansión sale nuestro Pelé No sé, Rix Pues mira, ahí vamos a darle un voto de confianza Al discurso que se aventó Miquel Porque por lo menos hay un ejemplo que se me viene a la mente De un jugador que salió de Expansión y que ahora está en Europa Johan Vásquez Pero por un caso aislado Habrá que ver cómo funcionan las cosas Pues te guste o no te guste Te cuadre o no te cuadre ¡El Atlante es tu padre, Rix! Y seguimos con puntos que tienen que ver Más con la Liga MX Que con las de la selección mexicana Eliminar la multipropiedad Otra de esas que les va a doler a todos los del billete Pero no sé cuánto tiempo más vamos a seguir con el discurso La FIFA lo tiene prohibidísimo Casi no sucede en el extranjero México es, debe haber por ahí alguna liga extravagante Que tenga casos similares Pero de las importantes o de las que observamos comúnmente México tiene muchos casos de multipropiedad Multipropiedad Machuca y León Santos y Atlas Querétaro y Xolo Sedú Todos Pues por ahí en Martinica O en el Congo Rix, Nigeria Ahí seguramente se ven las visas prácticas que en la Liga MX Pero este también es un punto interesante Para que se permita el crecimiento en cuanto a la Liga El problema es que Mikel y DeLuisa Muchas promesas Pero no dijeron ni cómo ni cuándo Pues sí, dentro de los pesos pesados Que toman las decisiones en la Liga MX Hay muchos con multipropiedad y que seguramente no van a soltar el hueso tan fácil Porque se sabe que ha querido venir Red Bull no lo dejaron Carlos Slim estaba, lo sacaron El único que se atrevió Edu Soldado de Ernesto Tinajero que comparte acciones Con Mesudo Silvia Balongoria Porque ya los del Atleti quieren salir corriendo de San Luis Potosí Y no los culpo Y imagínate tú lo que dices de Red Bull Si hubieran venido a revivir a los toros de esa Ha sido una cosa maravillosa Pero acá también, igual que en el caso del ascenso y el descenso La neta no se le veían ganas al señor Miquel Y dijo que iban a hacer un plan Pues de todo está quedando en a ver si lo hacemos o no, Rix Pues ya me vas entendiendo de cómo fueron manejando el discursito Y la que sigue te va a gustar, Edu Te va a encantar la penúltima gran propuesta A ver, Rix, ya antojaste, cuéntame El regreso, Edu, de los torneos largos Ah, ya, por fin va a haber un solo campeón No, 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 no Ahora va a haber tres ¿Por qué me llevas al cielo, Rix, y luego agarras mi corazón y lo destruyes? Según el señor Miquel Arriola Vamos a regresar a los torneos largos Pero en lo que sería la apertura Se va a seguir jugando con liguilla Luego todos los equipos van a agarrar sus puntitos Y se los van a llevar para el clausura Y al final del clausura, Edu, se va a jugar otra liguilla Para encontrar otro campeón Pero el equipo que más puntos haga También va a ser campeón Ya, ya no estoy entendiendo nada 45 campeones 59 torneos A ver, con calma Explica Bueno, tendremos un campeón de la primera parte Un campeón de la segunda vuelta Y un campeón por puntos O sea, lo que prácticamente ya sucede Pero con un campeón de adorno Y en una de esas se les ocurre hacer el partido Del campeón de campeones de los turbosupercampeones, Edu Y dijo el señor Miquel Que aparte de ser campeón Le van a asignar un lugar para que avance directo A los dieciséisavos de la Leagues Cup Que todavía ni se estrenen Bueno, Riggs Pero ya entre tantos campeones ¿Cuál de estos títulos es el que va a abordar una estrella en los escudos? ¡Los tres! ¿Cómo ganes, Riggs? ¿Y Tigres va a acabar como boca con 45.050 estrellas? Pues Edu, la neta es que hasta el momento Seguramente ni Miquel ni John de Luisa Tienen la más remota idea De cómo va a funcionar esa jalada que presenta Ah, pero Miquel se ve que tiene muchas ideas, Riggs Porque cuando presentó su bonito PowerPoint Dijo que iban a ser tres campeones Y cuando pasamos a la conferencia de prensa Ya dijo que no sabía Que a lo mejor y al campeón por puntos Solo se le daba como un varo Haz de cuenta que todo seguiría exactamente igual Campeón de apertura, campeón de clausura Y un premio económico para el que sí merecía haber sido campeón de todo el año Pero ese no tendría derecho de decir que es campeón Pero sí sería campeón Resumiendo, la estrella se mantiene en las liguillas Y al campeón del torneo largo van a pasar con la Edekan Y un cheque que lo pueden hacer válido en Banco Azteca Y un out Hay que hacer realistas, aterrizar esta idea Es lo mismo La liga mexicana se va a jugar exactamente igual Sí, entonces ahora a partir de los clausuras Habrá que ver la tabla del clausura y la tabla del torneo largo Y la neta que ganas de complicarse Porque tú y yo lo platicábamos fuera de cámaras Y yo leía mucha banda en redes sociales Diciendo exactamente lo mismo ¿Por qué no jugar un torneo largo con liguilla? Pero a la mitad detienes el torneo un rato Y que se juegue la copa Invitas a 2-3 de expansión ¿Qué maravilloso sería ese formato? Lo compro Tremenda cabezota del Mikel Riggs Y no fue capaz de pensar este tipo de ideas Pero bueno, antes de que te sigas burlando Del cráneo de Mikel Arriola Pasamos al último punto A ver Riggs Veme diciendo porque mientras más avance el video Más me quiero ir Y yo creo que es el único Que sí tiene que ver directamente con la selección Hablo de la exportación De los jugadores mexicanos a Europa Ah, ya por fin les van a soltar las cadenas Riggs ¿O qué va a pasar? Según los directivos Se va a trabajar en una estrategia conjunta Para que los clubes Motiven a los futbolistas En salir al viejo continente Por ahí ponían el ejemplo De firmar acuerdos con ligas extranjeras Para que el jugador mexicano Pueda irse más joven Y que haya como un contrato de riesgo conjunto Hay varias ligas en Europa Que manejan esto Creo que está por ahí Bélgica con Holanda Y hay más Yo eso no lo veo tan mal Sí, pues me parece bien Que motiven la idea De los jugadores mexicanos De ir al viejo continente Y blindándolos De recibir algún riesgo En su carrera Seguramente también les pondrán Sus Diego Traifus A cada uno Para que los motiven Acá lo que no se ve Ni por dónde es Cómo le vas a pedir Al señor Emilio Azcárraga Que no venda a un futbolista A Tigres Por 15 millones Y que mejor se lo venda Al PSV En cuatro Negocio para ellos No es Ya el negocio se recuperaría En las 49 finales Que se van a jugar En la Liga MX O ya Pero ahí te va La jalada De los pelos más grande Que se aventó Miquel A ver Según su diapositiva Van a trabajar Para tratar de convencer A la Unión Europea De que el jugador mexicano Reciba su pasaporte comunitario En dos años O sea, si Miquel lo logra Propongo Edu Que lo llevemos A la ONU Pues en la Unión Europea Ni topan a este tipo Y la neta Lo dudo Muchísimo Va a ser Miquel La Riola ya Si lo consigue Yo creo que él Podría detener el conflicto Entre Ucrania y Rusia Y además No sé por qué Está en la Liga MX Edu Hubiera sido jefe de gobierno Así como estábamos Con Miquel Y el metro Ya no existiría Pues así las cosas Edu Pero te voy a pedir Que te olvides De todo lo que te dije Ahora qué Ahora con qué Me vas a salir Ya me hiciste perder Mi tiempo Pues bueno Nada de lo que te dije Es oficial Nada de lo que se habló Tienen certeza De que vaya a suceder Puras chaquetas metales Así es Según Miquel Y John de Luisa Nos tendremos que esperar Hasta mayo Cuando se reúna El pleno De la asamblea De dueños Y ellos darán El sí o el no A las ideas Que fornicaron juntos Miquel La Riola Y John de Luisa Yo insisto Rix en que Miquel sabe cosas Hay que confiar en él Así que Ni planificación Ni nuevo entrenador Ni proyecto Puro atole con el dedo Pero bueno Edu Titulares Con esto Llegamos al final Del video Del día de hoy No sé tú Cómo viste Este plan De la Liga MX Y la Selección Pues algunas cosas Suen muy bonitos Otras medio innecesarias Parece que nos quedamos En el mismo lugar Pero espérate Espérate hasta mayo Edu Hasta mayo Ya los 60 días Para el carajo Sirvieron Todavía hay que esperar Por ahí Algo que va a pasar Con la Selección Mexicana Rix Todavía falta Que salga En otra conferencia Ares de Parga Y que nos diga Quién va a ser El siguiente entrenador Pero para eso Ya nos veremos En un siguiente video Edu Mientras que la banda Nos comente Qué piensan De las ideas Que surgen De la gran cabeza De Mikel Arriola Y si ellos Creen que los dueños Lo aprobaran Que comenten Si son soldados Del tío Mikel O si no Espero que no Pero bueno No se pueden ir Sin antes darle like Y suscribirse al canal Dicen que si no lo hacen Mikel Arriola No podrá conseguir La paz mundial Ya lo saben Titulares Aquí no somos 11 Somos un chingo Chau Chau Gracias por ver el video.